¡Libra! ¡Ay, Libra! A ti te espera una muy buena semana. En realidad va a haber algunos movimientos favorables con las estrellitas que te van a beneficiar bastante. No solamente vas a estar de suerte, sino que en cuestión de amores vas a andar muy sensual, muy coqueta. ¡Ay, qué vanidosos! Y ya sé que así son generalmente. Solamente que esta semana van a llamar doblemente la atención. Libra esta semana va a estar de lo más comprensivo, va a estar de lo más amable. Va a ser una semana en la que Libra cosas que le molestan generalmente, esta semana ni las va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Libra va a estar dispuesto a pasarse una semana tranquilo, relajado y sobre todo sin problemas. Pero, ¡ay, bueno! Ya me conocen, yo siempre tengo mi pero. También, Libra, hay que evitar el ser demasiado posesivos esta semana. Porque como vas a andar muy romántico, como vas a querer toda la atención para ti, puede ser que no te agrade para nada compartir ni créditos ni atención. Y esto va en todos los ámbitos de tu vida, desde tu pareja hasta mamá, papá, tu jefe, tus amigos. Libra esta semana va a querer toda la atención para ellos. Aquí, mis angelitos, hay que tener cuidado nada más con esto. No, no te preocupes, la gente va a estar feliz de que quieras atención porque, pues, ¿quién no les quiere poner atención a ustedes? Pero hay que ser conscientes de que no toda la atención puede ser para ti. Así es de que relajaditos esta semana, Libra. Pero bueno, los casados esta semana. Ustedes van a tener una buena semana. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con andar cuestionando a la pareja. Con andar presionando de más a la pareja. No podemos, como ya les he dicho en otras ocasiones, que nos dijo fulanito, manganita, determinada cosa y no tiene que ser cierto porque así no lo dijo nuestro mejor amigo o nuestro mejor amigo. No, mis angelitos, si ustedes no lo ven ni lo oyen esta semana, no pasó. Así de sencillo. No es una buena semana para dejarnos llevar por chismes ni por mitotes, porque si van a estar algo posesivos, van a estar precisando que me les pongan atención y a lo mejor por ahí si la pareja está ocupada, trabajando o no sé, fue a ver a su mamá o a su papá, yo qué sé. Ustedes pueden pensar que andara con alguna otra persona y podrían ser injustos esta semana. Así es de que si van a reclamar algo, mis angelitos, que sea porque ustedes vieron o escucharon las cosas. De otra manera, mejor a regalar amor, mis angelitos, y a que me les devuelvan amor. Libra, pues, viene de un periodo en el que ha tenido algunos desacuerdos con la pareja y esta semana para todos los signos es muy buena para las reconciliaciones, para que se pongan de acuerdo que si estuvieron teniendo discusiones por X o Y, esta semana lo pueden arreglar y si a esto le sumamos que van a andar sensuales, coquetos, agradables, mis ángeles como me les van a decir que no. Así es de que ya lo saben, a cuidar a la pareja, a portarse bien y a buscar la armonía dentro del hogar. Chismes, orejitas bien cerradas esta semana porque no los necesitan. En casa todo va a ir bastante bien y bueno, los libras que andan de ojo alegre, sí, sí, ¿qué pensaban? ¿Que a ustedes no les iba a decir nada? Pues sí, sí les voy a decir. Mucho cuidadito, libra, porque los libras que andan de sinvergüenzas, con todas sus letras, no van a crear cuestionamientos, pero sí van a estar de celosos y de celosas. Mis angelitos, hay que cuidar lo que tienen en casa, porque créanme que se pueden quedar sin jícara y sin miel, como dicen por ahí, y por querer andar jugando a los vivos, me los pueden dejar solteros nuevamente y a lo mejor esa persona con la que están saliendo no es precisamente la persona que ustedes quieren para compartir su vida, ¿eh? Encontrar una pareja que realmente nos comprenda, una pareja que esté con nosotros en buenas y malas, no es algo sencillo. Ahora sí, que noches de pasión, cuerpos y caras hermosas, es así, mis angelitos, las podemos conseguir todo el tiempo. Pero quien los ame en las buenas y en las malas, eso ya es otro boleto. Así es de que cuiden sus matrimonios, los que estén casados y no se me metan en problemas. Por otro lado, los solteros, nombre mis ángeles, ustedes sí, agárrense, porque van a tener una semana muy activa. Van a andar muy seductores, como ya lo dije, van a andar muy coquetos, y si tomamos en cuenta que Libra es muy sensual, que son signos muy elegantes, que llaman la atención, y a esto le sumamos que van a andar con sonrisa agradable, con un sentido del humor súper ligero, pues ya se pueden imaginar lo arrolladores que van a andar. En pocas palabras, para los solteros de Libra, esta semana va a ser muy buena. Claro, hay que controlar ese asunto también de ser posesivos y celosos. Si están cortejando a alguien, nada de andar viendo cosas que no son y les asegura una semana muy agradable. Y bueno, en el tema de la salud. Como ya te dije, vas a andar de muy buen humor, pero un poquito posesivo. Por lo tanto, es muy probable que estés algo ansioso y comiendo de más tú también. Libra, esta semana hay que cuidarnos la boquita de no comer más de lo que debes de comer, para que te evites problemas. También, ¿tú con qué crees? Con el sistema digestivo. Tú esta semana vas a tener que dormir también prácticamente con el antiácido, porque las agruras no te van a soltar. Hay que cuidar lo que comemos. No me comas cosas muy irritables y de preferencia también tú. Trata de cenar temprano o si puedes evitar cenar esta semana, mucho mejor. Porque de esa manera vas a poder tener un sueño más tranquilo, sin interrupciones. Porque vas a andar ansioso y con problemas digestivos precisamente por el asunto de que vas a andar posesivo y nerviosito, como ya te dije. Hay que tratar de mantener la calma, no te menojes, ve las cosas con filosofía. Y bueno, por otro lado, mis libras que tengan problemas de hipertensión, todos los que tengan problemas de presión alta o baja, también hay que cuidarnos mucho esta semana. Mantengan esos medicamentos a la mano y no se los dejen de tomar, mis angelitos. Esta es una semana donde hay que tener mucho cuidado con la salud, todos. Pero por supuesto que tenemos signos que van a estar un poquito más propensos que otros. Tú eres uno de esos signos que vas a estar propenso a enfermarte esta semana. Y no precisamente de virus ni mucho menos. Más bien es del estrés, de la ansiedad que puedas traer. Y por esa razón te recomiendo que si eres de los que te sube o te baja la presión, te mantengas medicadito y sobre todo tranquilo. Bueno, fuera de esto, no tienes por qué tener absolutamente nada malo esta semana. Porque vital vas a andar. Tus defensas en teoría deberían de andar muy bien. Pero cuando nos enojamos, cuando estamos pensando cosas negativas, pues generalmente nos debilitamos. Así es de que ya lo sabes, a cuidar los excesos en las comiditas. Y a cuidar que nuestra atención no suba más de la cuenta. ¿Cómo? Pues evitamos los temas que nos molesten. Evitemos esas personas que nos ponen de mal humor. Y sobre todo, lo que te dije al inicio de este video. Vamos a tratar de no escuchar chismes esta semana. Si tú no lo viste ni lo escuchaste, no pasó Libra. Así de sencillo. En el tema del dinero, pues se van a abrir muchas oportunidades esta semana. Si traías algunos negocios que no sabías si se iban a dar o no se iban a dar, esta semana es muy probable que los veas avanzar. Sin embargo, si te dedicas a algo relacionado con el comercio, hay que cuidar tus clientes para que te evites problemas con compañeritos de trabajo o con competidores, de que alguien le dé un poquito más barato o de que alguien esté tratando a ese cliente que es tuyo. Ahora sí que los culito para que tú no te enteres. Y ahora sí, como dicen por ahí, Libra la ocasión hacia ladrón. Muy atento con tus clientes esta semana. Hay que estar atento a las oportunidades, a no dejarlas ir. Y sobre todo, a tener muy bien atendidos a esos clientes para que no se te vayan con tus competidores. Y sobre todo, para que tus compañeritos de trabajo no te los vayan a robar. ¿Cómo logramos esto? Hablándole a nuestros clientes. Porque muchas veces tenemos un negocio que ya lo tenemos a punto de cerrar, ¿no? Pero por una o por otra cosa se nos olvida llamar al cliente porque nosotros esperamos que nos vaya a visitar al negocio. Y resulta que no. A lo mejor ya fue. Tú no estabas. Por ahí te lo agarró algún otro de tus compañeros. Y sorpresa, sorpresa. Entonces ya lo sabes, en cuestión de dinero hay que estar al pendiente de los clientes porque esos clientes son los que nos van a dar el dinerito. Hay que cuidar los clientes, hay que ocuparnos de hacer nuestras citas, etc. Y no tiene por qué faltarte el dinero. En caso de que no seas una persona que trabaje en ventas y recibas un sueldo, pues ahí sí hay que cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque la situación no está como para gastar de más. Y esta semana, como ya se los dije en el intro, pues vamos a estar todos tendiendo a gastar un poquito más de lo que tenemos. Y esto nos puede meter en muchos problemas a la mayoría. ¿Y qué crees, Libra? Tú eres de esos signos que te encantan las cosas chulas, las cosas bonitas. Y cuando te sientes tenso o estás triste, también te da por irte de compras. Así es de que hay que controlar esa sensación de me voy a comprar algo muy lindo para hacerme feliz. El dinero, como ya se los dije a todos, está bien en el banco. Si tenemos eventualidades, no hay como tener dinero en el banco, mis angelitos. Así que muy atentos. Y sí, sí, ya sé que casi ninguno tenemos dinero en el banco. Entonces, si no tienes cuenta de banco, aunque sea en tu casita, pero hay que tener una pequeña cantidad por si necesitamos. Es importante, mis angelitos, que si nos enfermamos o pasa algo, tengamos aunque sea poquito dinero. Y no me salgan con que es que no puedo ahorrar. Si ustedes en lugar de comprar el café en el Oxxo o en el 7-Eleven, etc., se lo llevan de su casa, créanme que ya ese dinerito, si lo guardan todos los días, ya es un fondo chiquito, pero tienen un fondo ahí agradable. En el caso de los fumadores, si ustedes deciden comenzar a fumar un poquito menos, no sé, a la mitad, ¿cuántas cajetillas se ahorrarían a la semana, mis angelitos? Y si ese dinero lo guardan, también ahí van a haber un ahorro. No es de no poder ahorrar, más bien es que no tenemos la cultura de ahorrar muchos de nosotros, pero créanme, mis angelitos, que en estos momentos sí es importante no gastar todo lo que tenemos. Así que ya lo sabes, Libra, hay que cuidar el dinerito y créeme que lo vas a multiplicar. Y bueno, en el trabajo vienen algunas oportunidades esta semana para Libra. Hay que estar atentos para que no se vayan a pasar sin que ustedes se den cuenta. Bueno, ¿qué quieren? Les dije que iban a andar todos bellos, sexys y maravillosos esta semana. A lo mejor van a estar por ahí distraídos viendo a alguien. Hay que tratar de concentrarnos las horas que trabajamos en nuestro trabajo y por favor, Libra. Yo sé que tú eres muy educado, eres muy diplomático, pero no permitas que te quiten el tiempo aquellos que van a la oficina a pintarse las uñas o a platicar. Tú esta semana muy centrado en tu trabajo para que de verdad no se te vaya a ir ningún cliente y no vayas a descuidar nada que te pueda representar dinero. Esta también es una semana interesante ya que podrías conocer algunas personas que pueden abrirte puertas en el campo profesional más adelante. Así que muy atento con la gente que conoces a lo largo de esta semana. Y con los jefes, si hay que mordernos la lengüita, te podrían decir alguna cosa que no te parezca, alguna situación que tú pienses que es injusta, no sé, que te pongan a entrenar algún compañerito, alguna cosa por el estilo que puede sacarte de control. Mucho cuidado, Libra, con enojarte. Acuérdate que en los trabajos el que se enoja pierde. Y al trabajo pues tenemos ahora sí que amoldarnos a lo que nos ordenan porque se nos está pagando un sueldo. Yo sé que muchas veces es desagradable, sobre todo como ya lo he comentado, cuando nuestro jefe sabe menos que nosotros o es una persona que no tiene la menor idea de lo que anda haciendo, sí da bastante corajito. Pero como nos están pagando y necesitamos el trabajo, pues esta semana tú también, Libra, vas a tener que aprender el sí, Señor. Por ahí me decía un sagitario hace unos días, no, no. Bueno, no me acuerdo si fue sagitario o géminis, pero uno de los dos me decía, no, no, no. Si a mí un jefe se me pone al brinco, respeto, respeto. Pero ¿sabes qué, Libra? Cuando estamos trabajando, el que tiene el poder es el jefe. Así es de que si nosotros nos ponemos bravos o le decimos, no, a mí me vas a respetar. Al momento de tener que ir a ver al director o a alguien que tenga poder dentro de la empresa, adivina a quién le van a dar la razón. Al jefe, por supuesto. Entonces, más vale que no te me metas en problemas con jefes esta semana. Bien atento con las oportunidades. Disfruta de una semana agradable de trabajo donde van a empezar a caminar muchas cosas, pero nada de enojarte. Y vas a ver que la semana va a estar genial para ti. Con la familia, como ya te dije, la relación va a ser agradable. Si acaso van a ser problemas de celos, pues de la incomodidad de que no te vas a sentir atendido o atendida en un momento dado. Pero fuera de esto, te espero una semana muy tranquila, muy agradable. Disfruta la Libra. Llega, por favor, a acuerdos con tu pareja, con tu familia, con cualquier persona con la que tú traigas problemas. Esta es una muy buena semana para que te contentes, para que hagan planes a futuro, para que hagan lazos, que los fortalezcan más como familia. La semana que viene va a ser una semana que va a ser mejor que esta para ti, Libra. Así es de que en esta, ¿qué te parece si ponemos las bases de una vez para que empieces a avanzar? Pero que avances bonito. Así como tú eres, todo precioso, todo agradable, todo lindo, pero nada de enojarnos. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. De verdad me dio mucho gusto volverles a hacer el horóscopo. Una disculpa súper sentida, sobre todo para ti, Paola y Dinora. De verdad, una disculpa súper grande, mis ángeles. La semana pasada me enfermé y ya fue imposible este asunto del horóscopo. Me quedé con el horóscopo hecho. Pero bueno, ya les platicaré en un cafecito qué fue lo que le aconteció a la abuela. Aquí estoy de regreso y para que nadie se queje, ya vieron que los subí todos de golpe. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una semana maravillosa. Que el Padre me los llene de bendiciones y alegrías. Y bueno, ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí les doy su jaloncito de orejas con mucho cariño. Si les gustó el video, regálenme un like. Y para mí es súper importante que me regalen el like. Porque de esa manera, pues yo puedo medir si les gustan o no las cosas que estamos haciendo. Y si no les gustan, pues tratar de cambiarles algunas cositas. Voy a terminar lo de las compatibilidades esta semana también. Ya, ya dije que me voy a portar muy bien. Y espero de verdad, mis ángelitos, que ustedes también se porten bien. Suscríbanse, mis ángeles. Compartan el video, por favor, con sus amiguitos para que ayuden a la abuela. Y bueno, yo soy Gina Mateos, estoy súper encantada de estar por aquí. Y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.